Numerosas son las funciones que tiene un consejero regional y pocos lo saben. Fiscalizar al intendente, aprobar dineros para el desarrollo social, cultural y económico de las regiones, aprobar planes regionales y reguladores. Importantes misiones que a partir de este año serán realizadas por primera vez por consejeros elegidos por voto popular. ¿Usted sabe que la O.O.L. cumple los consejeros regionales? No, no tengo ni idea. No, no tengo idea, en serio. Poca información sobre este cargo relevante para el desarrollo de las regiones que preocupa a los candidatos a CORE. Este martes llegaron hasta La Moneda para reclamarle al presidente una campaña que informe a la ciudadanía. Así como fueron las primarias que se destinaron recursos y se hicieron campañas para poder ser activos partícipes, en este momento no se ha hecho nada en torno a una elección tan importante que es el cuarto voto. Se vota por presidente, se vota por senador, se vota por diputado y el cuarto voto de los vecinos y vecinas es el de CORE. Y nuestros vecinos no saben y hemos tenido que estar informando y educando cuando hay un rol del Estado. Aquí está candidato a Renovación Nacional, del PP y del Partido Socialista. Por lo tanto es un sentimiento transversal en que no hay información para la ciudadanía en un cargo que es muy relevante para la ciudadanía. Que por primera vez en la historia tú vas a elegir a los representantes a nivel de la región. Se decían más de 120 millones de dólares al año. Hemos estado un poco desprotegidos hasta de los partidos políticos, que tampoco le han tomado el peso a esto, ya que se han preocupado la campaña presidencial, senadores, diputados y nada de los consejeros regionales. Así que es un llamado abierto a los partidos políticos, un llamado abierto al gobierno de que debiera empezar ya a informarle a la gente. Los candidatos afirman que la ministra Cecilia Pérez habría comprometido una campaña de difusión, promesa que hasta ahora no ha visto la luz. A un mes de las elecciones el tiempo se hace poco para informar que en los próximos comicios de noviembre habrá al menos tres papeletas.